... No, el vestuario... ...el vestuario está unido, eso para empezar... ...y tenemos una idea clara que es seguir trabajando... ...seguir, insistir, insistir... ...y la suerte alguna vez caerá de nuestro lado... ...la verdad que el trabajo se está viendo en el campo... ...por ahora los resultados no han acompañado... ...pero tenemos que seguir trabajando. Buenos días Juan. Buenos días. Es curioso para el trabajo del día a día... ...¿cómo se puede aportar la semana viendo que haces todo... ...como el partido de la Mallorca y sin embargo... ...no llega a ese premio final que es el momento? Pues es verdad que anímicamente es un poco un palo... ...porque ves que estás haciendo las cosas bien... ...pero que el resultado no llega... ...pero como ya he dicho... ...nosotros tenemos que seguir en nuestra línea... ...con nuestra idea de trabajo y... ...y en algún momento nos tocará a nosotros. Juan, te quería preguntar... ...del partido del domingo... ...en Oviedo, el rival, el escenario... ...es un partido más de segunda, hay que tener miedo... ...¿cómo lo vas a hacer? No, nosotros como siempre... ...porque al fin y al cabo vamos a un gran estallo... ...contra un gran equipo... ...pero nuestra idea tiene que ser la misma... ...ser el rival que sea... ...y vamos allí para... ...hacer nuestro trabajo y... ...y traernos el mejor resultado posible. ¿Qué partido esperas? Yo creo que va a ser un partido... ...muy duro... ...ellos... ...son muy buenos cuando... ...la gente de arriba, cuando salen a las contras... ...son gente muy rápida y... ...y va a ser un partido duro... ...tenemos que estar atentos... ...nosotros hacer nuestro trabajo... ...saber lo que sabemos hacer... ...y esperar que esta vez... ...la suerte caiga a nuestro lado. ¿Tienes la posibilidad... ...a lo mejor en una ciudad de gobierno... ...de salir en el lado? Bueno, como ya dije... ...cuando llegué... ...yo estoy aquí... ...donde el míster decida... ...estoy trabajando... ...me encuentro bien físicamente... ...si el míster decide que tengo que salir en el lateral... ...ahí estaré para ayudar al equipo... ...no tengo ningún problema. ¿Pero dónde... ...te encuentras más al lado? Como ya comenté... ...cuando llegué... ...me encuentro a gusto en las dos posiciones... ...no tengo ningún tipo de problema... ...y por supuesto... ...al fin y al cabo... ...todos los que queremos es jugar... ...si juego en el lateral... ...y en Oviedo... ...pues... ...contento y a seguir trabajando. ¿Tú tienes más al lado del central o del lateral? Nah, en las dos posiciones me encuentro bien... ...no tengo ningún problema... ...también puedo subir al ataque. ¿Qué tiene que hacer el equipo... ...para... ...ganar el torneo del partido? Hombre, yo creo que... ...nosotros tenemos que seguir en nuestra línea... ...porque el equipo... ...como ya he comentado... ...está unido... ...tenemos nuestras ideas claras... ...y... ...quizás tenemos que tener un poquito más de acierto... ...ahí arriba... ...las ocasiones que creamos... ...ser un poquito más eficaces... ...pero... ...yo creo que el equipo está haciendo... ...un buen trabajo... ...o la idea que llevamos es buena... ...y tenemos que seguir así. ¿No... ...os surgen dudas... ...quiero decir, en la filosofía del míster... ...en la que llegan a la victoria? No, porque... ...como ya he comentado... ...nosotros vemos que... ...que el trabajo que realizamos... ...nos sale... ...y... ...y... ...lo hacemos bien y... ...es verdad que no está dando el resultado que esperábamos... ...pero... ...si vemos los partidos anteriores... ...se ve que... ...que en todos los partidos hemos dado la cara... ...hemos hecho nuestro trabajo... ...y al fin y al cabo... ...el fútbol es fútbol... ...y la fortuna... ...en algún momento cambiará. Buenos días, Juan... Buenos días. No habías tenido muchas oportunidades... ...en tres días, dos partidos... ...¿cómo te has sentido aquí... ...en Martín El Palero... ...en tu estreno en partidos oficiales... ...uno central... ...un foto de lateral... ...en teoría el club dijo que se fichaba para central. Sí... ...eh... ...como ya he dicho... ...cuando llegué puedo... ...puedo actuar de las dos posiciones... ...sí que es verdad que... ...que soy más central... ...ahora mismo y el míster me... ...me quiere más de central... ...pero... ...al fin y al cabo... ...como pasó el domingo... ...si hay que salir ahí en el lateral... ...es un sitio donde he jugado... ...y... ...y me encuentro cómodo también... ...y respecto a jugar aquí... ...en el Martínez Valero... ...pues siempre... ...es... ...es un orgullo... ...porque... ...notas a la gente... ...el estadio... ...a la afición... ...todos juntos... ...y sí que es verdad que... ...que es una sensación muy bonita... ...esperemos que se pueda repetir. ¿Y esperabas que... ...cuando que te haces por el luche... ...jugar más... ...se están cumpliendo tus expectativas... ...venías de segunda vez... ...que es un equipo campeón... ...que había ascendido... ...se están cumpliendo un poco... ...tus expectativas... ...bueno eso... ...al fin y al cabo... ...como ya he dicho antes... ...todos queremos jugar... ...todos queremos jugar... ...todos queremos ser titulares... ...pero luego el que decide es el míster... ...yo tengo que seguir haciendo mi trabajo... ...tengo que seguir entrenando... ...el máximo que pueda... ...y ayudar al equipo... ...cuando el míster decida que seré titular... ...ahí estaré. Juan, ¿qué significó para ti... ...para el equipo... ...la despedida de la afición... ...porque la verdad es que fue... ...una noción tremenda... ...fue emocionante... ...sin ganar... ...la gente... ...¿cómo reconoció el esfuerzo... ...¿qué ha significado para todos... ...ese reconocimiento de la gente? Hombre, eso... ...eso... ...lo que te da es más fuerza... ...desde el día siguiente... ...que vinimos ya a entrenar... ...lo primero que comentamos fue eso... ...tenemos que tener en cuenta... ...evalorar muchísimo... ...que la gente... ...a pesar de no haber ganado... ...cuando nos retirábamos... ...hacia los vestuarios... ...nos aplaudían y nos apasionaban... ...eso quiere decir que... ...que estamos todos unidos... ...que estamos todos juntos... ...tanto afición como equipo... ...y que ellos están viendo también... ...el esfuerzo que nosotros realizamos... ...cuando los resultados lleguen... ...que llegarán... ...que estoy convencido... ...se verá... ...más unión... ...y más fuerza como se está viendo. El míster dice que usa los dos cuatro... ...es así... ...es que... ...eso es lo que te puedo decir... ...comentáis que... ...el equipo está bien... ...los abogados a todos... ...no termina de llegar la victoria... ...pero tampoco tenéis fortuna... ...en los arbitrajes... ...el otro día de la victoria... ...el perentino invitado también... ...en Mallorca... ...no sé, ¿qué opinas tú al respecto? ...que sí que no queréis hablar mucho de los árbitros... ...bueno sí, yo en el tema de los árbitros... ...no me meto mucho... ...fallamos todos... ...como es lógico... ...el fútbol... ...fallamos todos... ...pero... ...pero bueno... ...no es un tema que quiera tocar mucho... ...porque ya te digo que... ...todos fallamos... ...ahora... ...nos ha podido tocar... ...un poco que nos hayan perjudicado... ...esperemos que... ...que más adelante... ...no haya problemas de este tipo. En este momento, Juan... ...¿dónde ves... ...las mayores opciones... ...para jugar? ...lo digo porque... ...hay dos centrales... ...muy asentados... ...la temporada pasada... ...que son González y Neide... ...que están a buen nivel... ...y hay dos laterales... ...pero tú puedes jugar... ...en una o en otra posición... ...¿dónde ves las puertas más abiertas? Hombre, ahora mismo... ...y... ...refiriéndome a este domingo... ...está claro que... ...que en el lateral izquierdo... ...ya que... ...que Manu tiene problemas... ...y... ...y sólo ha quedado Redru... ...y como bien dices... ...la pareja de centrales... ...está sentada... ...y están a un gran nivel... ...pero... ...yo tengo que seguir trabajando... ...seguir trabajando... ...yo me encuentro bien... ...ya lo he dicho... ...físicamente me encuentro bien... ...anímicamente me encuentro bien... ...entonces... ...ahora sí puede ser... ...que por la ausencia de Manu... ...en el lateral... ...tenga más posibilidades. Se sabe que no... ...no queréis hablar... ...abiertas sobre el tema capital... ...entro del vestuario... ...existe preocupación... ...porque son cuatro acciones... ...interponiantes en dos partidos... ...lo de Soria... ...y sobre todo los dos penaltis... ...que... ...bueno... ...las imágenes están ahí... ...existe preocupación... ...bueno... ...como he dicho antes... ...no me meto mucho en este tema... ...pero... ...es una cosa que... ...que bueno... ...a ver... ...qué te voy a decir... ...no... ...como ya te he dicho... ...todos en el fútbol fallamos... ...vamos a ver... ...ahora mismo lo vemos así... ...nosotros tenemos que pensar... ...en nuestro trabajo... ...y realizar nuestro trabajo... ...y continuar... ...realizando... ...la idea... ...con la idea y la existencia... ...que estamos teniendo... ...y... ...y como he dicho... ...que esperemos que en un futuro... ...esas cosas se vayan resolviendo. ...tenéis ahora dos salidas consecutivas... ...el equipo está en zona de descenso... ...pero... ...sois conscientes de que... ...más temprano que tarde... ...tiene que llegar ya esa victoria... ...a esos puntos... ...porque si no... ...se ha quedado todo la paciencia... ...muchas veces se arronce... ...con los valores... ...sí, está claro que... ...nosotros somos conscientes... ...un poquito de la situación... ...en la que estamos ahora mismo... ...sí que es verdad que... ...que tampoco... ...es bueno que... ...que esta situación... ...nos lleve al ansio... ...y al querer... ...a lo mejor... ...por querer buscar la victoria... ...dejar de hacer nuestro trabajo... ...como lo hacemos... ...o... ...o equivocarnos... ...entonces yo creo que tenemos que tener... ...la cabeza fría... ...estar concentrados... ...y... ...y seguir... ...como he dicho antes... ...seguir haciendo nuestro trabajo... ...como lo estamos haciendo... ...porque estoy convencido... ...que el resultado llegará. Y teniendo en cuenta... ...que el... ...el principal problema... ...que se está haciendo... ...es la falta de gol... ...porque atrás... ...o... ...en conjunto... ...el equipo defiende bien... ...¿piensas que es simplemente... ...una mala racha... ...de los goleadores... ...y que el gol... ...va a acabar llegando? Sí, por supuesto... ...esto... ...no hay nada que discutir... ...porque todos sabemos... ...como es... ...en el fútbol hay rachas... ...buenas y malas... ...cuando... ...nuestra gente de ahí arriba... ...se ponga a meter goles... ...es indiscutible... ...tenemos al máximo goleador... ...de toda la categoría... ...eh... ...y... ...tanto Sol... ...y como Benja... ...como toda la gente de ahí arriba... ...todos los años... ...han hecho goles... ...entonces no se puede poner en duda... ...todos sabemos que hay veces... ...que no entra la pelota... ...pero cuando quiera entrar... ...no tengo ninguna duda... ...que esa gente... ...nos va a dar los resultados que queremos...